Y esta canción queremos dedicar desde el fondo del corazón para todos los amores de los Latin Lemas Otra vez, otra vez diez, en nuestro quinto volumen Con estilo y calidad No sé por qué, por qué me enamoré de ti No sé por qué, por qué me ilusioné de ti No sé por qué, por qué me enamoré de ti No sé por qué, por qué me ilusioné de ti Pensando que me amabas, te di mi amor Pensando que me querías, te entregué mi corazón Pensando que me amabas, te di mi amor Pensando que me querías, te entregué mi corazón Pensando que me amabas, te di mi amor Pero tú, te fuiste con el otro, ingrata Cuando nos conocimos, juramos amor eterno El tiempo ha pasado, las cosas han cambiado Cuando nos conocimos, juramos amor eterno El tiempo ha pasado, las cosas han cambiado Te vas y me dejas, sin ninguna explicación ¿Por qué, por qué, por qué? Tuvo que ser así Te vas y me dejas, sin ninguna explicación ¿Por qué, por qué, por qué? Tuvo que ser así El día que nos vimos, tú me juraste amor eterno Pero te alejaste de mi vida Y como suena Mis canciones, en todas las redes sociales Con cariño, con cariño Ahora separados, la vida sigue igual Cada quien por su camino, buscando felicidad Ahora separados, la vida sigue igual Cada quien por su camino, buscando felicidad Ahora más que nunca, ya se debe saber A quien se debe querer A quien se debe querer A quien se debe amar Ahora más que nunca, ya se debe saber A quien se debe querer A quien se debe amar Ahora tú, con el amor de mi vida A quien se debe amar A quien se debe amar A quien se puede amar A quien se debe amar A quien se debe amar A quien se debeamar A quien se debe amar